La Fórmula 1 está de vuelta este 2023 y con la quali de hoy será comienzo a una de las temporadas más interesantes de esta nueva era de coches Porque es que con una parrilla muy igualada y grande sorpresa no ha dejado mucho pero que mucho voy a hablar esta decisión clasificatoria Con lo que sin más vamos a repasar lo ocurrido en la quali del Gran Premio de Bahrain 2022 Porque el primero al último nos encontramos a Pierre Gasly en la última posición, un mal día para el fin Le esperábamos muchísimo de ello en esta temporada y sin embargo con Gasly lo han tenido hoy muy mal Puede ser por el cambio de equipo, al igual que Nick Debris que ha terminado décimo noveno con el Alfa Tauri Aún adaptándose a su nuevo coche y a su nuevo equipo y precisamente lo mismo con Oscar Piastri Debutante también con McLaren los cuales también están sufriendo mucho en este comienzo de temporada A lo que se le suma la inexperiencia del piloto Ya decimos esto, Kevin Magnussen el cual ha tenido una vuelta muy mala, tenía la experiencia del gas del año pasado Y lo cierto es que era un coche bastante competitivo pero se ha quedado en Q1 Al igual que Logan Sargen décimo sexto el cual se ha quedado cerca de pasar a Q2 Pero claramente la inexperiencia la ha jugado una mala pasada Ahora bien, tampoco ha quedado muy por delante su compañero de equipo Alexander Albon En lo que ha sido una mejora de William ya que están en Q2 ya en la primera carrera Pero lo cierto es que siguen algo lejos de la zona media Décimo cuarto ya, Yuki su notado en el Alfa Tauri En lo que está siendo también un comienzo algo complicado para el equipo Con décimo tercero, Wanjuzu se espera un poco más de Alfa Romeo tras la increíble pretemporada Pero es que estando tan apretada la cosa como está, lo cierto es que no está tan mal Al igual que Valtteri vota décimo segundo en lo que ha sido una doble posición de Alfa Romeo Justo por detrás de Lando Norrie en el McLaren décimo primero a puntito de pasar a Q2 Lo cierto es que McLaren viene en una tendencia algo negativa estos últimos dos años Sobre todo a comienzos de temporada y lo cierto es que lo están sufriendo de nuevo este 2023 Aunque era bien, para el resultado impresionante Nico Hulkenberg en la P10 En su re-debut después de estar varios años fuera de suplente Ha vuelto y ya no solo ha batido a su compañero con gran transolvencia Sino que ha metido ese gas que parece que va bastante bien en un increíble top 10 Con noveno, Esteban Ocon, es lo que como digo es un poco decepción de Alpine Ya que venía muy bien después de liderar la zona media el año pasado Y lo cierto es que no han empezado muy bien esta temporada Con ya octavo, Lance Stroll muy pero que muy meritoria su actuación hoy Ya que venía de haberse roto las dos muñecas tras un fuerte accidente en bicicleta Y ha vuelto sin hacer ni siquiera pretemporada Bastante mal trecho y lo cierto es que lo ha hecho muy bien Ya en la séptima posición, Louis Hamilton en el Mercedes Lo que no ha sido quizá el principio de temporada que esperábamos Ya que Mercedes en un principio se pensaba que se estaban tapando Luego han mostrado las cartas en Q2 Pero lo cierto es que a la hora de la verdad se han desinflado un poquito Como además George Russell en la sexta posición Batiendo a su compañero ya en la primera carrera de la temporada Veremos a ver si es un continuo o algo excepcional Pero lo que sí que es cierto es que Mercedes probablemente sea ahora mismo el cuarto equipo Porque sí, dama y caballeros, quinta posición hoy para Fernando Alonso Lo que parece ser el tercer coche de la parrilla Tras muchas, muchas temporadas de espera El Aston Martin venía muy pero que muy bien en pretemporada Y lo cierto es que esta quali es la confirmación oficial De que tiene muy pero que muy buen material Lo que algo prácticamente inexplicable De que en cuestión de un año hayan pasado a tener el noveno coche al tercero Y eso en ritmo de quali Porque todavía queda la carrera donde el Aston Martin especialmente se lució Así que que más se puede decir que lo que dijo Lobato en aquel 2012 Que cuando el samurai tuviera una espada volvería a luchar Y efectivamente puede ser 2023 el año Con además Carlos Sainz en la cuarta posición Lo que ha sido un día algo complicado para Ferrari ya desde el principio Sobre todo para Carlos que ha tenido algunos errores Pero al final ha podido materializar una vuelta decente Y mal día me refiero porque Charles Leclerc ha terminado tercero En teoría la quali era su fuerte como el año pasado Pero lo cierto es que ni con esa han conseguido hoy lograr la pole Con un Charles Leclerc que además se le han caído algunas piezas A comienzo de la sesión y han tenido que sacar bandera roja Y además no ha marcado su último intento Ya que ha prohibido guardarse un juego nuevo de neumático blando para mañana En lugar de hacer su último intento Lo cual ha dejado a Sergio Pérez la segunda posición muy cómodamente En lo que está siendo de nuevo una temporada especialmente fuerte para Red Bull Trae el de un mundial del año pasado Y claro no podía ser de otra manera Mark Verstappen se lleva la primera pole de la temporada Sigue con su racha Este pilotazo sigue imparable Y pese a la amenaza de que Ferrari era muy fuerte en quali Y el alzamiento de Aston Martin Lo cierto es que Red Bull y Mark Verstappen siguen imparables Así que veremos mañana la carrera Veremos mañana la salida Porque lo cierto es que tenemos a viejas caras conocidas Las primeras posiciones Y esta carrera y esta temporada Tiene pinta de que muchas cosas pueden cambiar Así que hasta la carrera de mañana Poco más Gracias por la visita Y hasta la próxima